En primer lugar, en Cataluña la campaña de vacunación está yendo a un ritmo correcto y esto nos permite avanzar más y por lo tanto, con un 58% de la población vacunada con la pauta completa, vamos a abrir la vacunación a los jóvenes de entre 12 y 15 años. Es un colectivo de 300.000 catalanes y catalanas que necesitan también tener la oportunidad de llegar a esta inmunidad, especialmente ante el inicio del curso escolar durante el mes de septiembre. En este sentido, la ampliación de la campaña de vacunación a menores de 12 años se va a decidir desde los ámbitos técnicos correspondientes de salud pública de la Generalitat de Cataluña y de acuerdo con las normativas y recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento.